La recuperación de los entornos ha tenido un efecto sustancial en materia de mejoramiento de las condiciones de la calidad educativa, en la disminución de la deserción escolar y por supuesto que también el mejoramiento de los resultados de nuestros estudiantes en las pruebas SABER. Es importante señalar que los establecimientos de comercio que operen o que quieran operar en los entornos escolares de los colegios deben brindar las máximas condiciones de salubridad, cumplir con todos los requisitos que exige la ley. ¡Gracias!